El Evangelio de San Marcos Queridos hermanos y hermanas, una nueva semana, y siempre abiertos al Señor y su Palabra. Del Evangelio de San Marcos, capítulo VI, de los versículos 1 a 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estoy en la biblioteca del Seminario Mayor y hay una colección de templos en pequeña artesanía de todo el país y lo que me llama la atención es saber que en cada templo de estos, ¿sabes qué pasa? Se anuncia a Jesús, ¿sí? Se anuncia su palabra. Jesús continúa hablando, actuando, trayéndonos el reino del Padre. Y uno de los sitios más especiales son nuestros templos. ¿Cuánto hace que no vas a un templo? Es cierto que a Jesús lo escuchamos, lo encontramos, su pan de la palabra lo tenemos aún en el cuartito más pequeño o en el descampado más inmenso. Pero en los templos celebramos el sacramento. En el templo se reúne la comunidad entera para juntos escuchar, mirarnos y decir cuántos hermanos tengo en la fe para animar nuestra existencia, para cantar juntos y para celebrar juntos el sacramento. Por eso dice el Evangelio de hoy, Jesús fue a la sinagoga. Así como Jesús continúa llamándote en el templo. Que hoy, día domingo, ojalá, podamos acudir al templo. Si no podemos acudir al templo, al menos que a través de esta virtualidad, pues tengamos el pan de la palabra. Pero digámosle a Jesús, Jesús, nosotros sabemos que fuiste trabajador, fuiste llamado también carpintero, fuiste como uno de nosotros, pero nos hablaste desde la vida y nos enseñaste cómo vivir. Por eso, Jesús, te acogemos, te adoramos, te bendecimos. Hoy te hacemos guía de nuestra vida. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.